Aquí delante de mi abuelo, yo te cutli huehueteo Mis manos en tus llamas abren el portal, en mi columna vertebral enciendo mi cerebro, me vuelve icneo Eres origen y principio, la gran plama equilibrando el universo entero Llego y prendo la candela cuando hay micro abierto, en la cazuela se cocina para helarme el alimento Yo manejo la cuchara y se comparte en el directo, barriga llena, corazón contento Un fume frente a la fogata, junto a la cabaña voy tejiendo textos Rimas a capela con el fuego de una vela y sus variados movimientos Humo de copal sobre la brasa se consume lento, limpieza, canalización y entendimiento A la fogata de lo eterno entrego mis canciones cuando quemo mis cuadernos Me quemo las pestañas escribiendo, fumando finas ramas en poéticos desvelos Con rimas me despierto y te despierto, solo dejo mi palabra y pido que me quemen cuando yo esté muerto Evapora mi alma, es me ceniza Quema todo mi ego y libera mi templo Purifica mi alma, que vaya en tu brisa Acaríciame lento cuando haya muerto Evapora mi alma, que vaya en tu brisa Acaríciame lento cuando haya muerto Acaríciame lento cuando haya muerto